Buenos días, buenos días amigas y amigos del Café con Nieves. Nos fuimos hoy diferidos porque tuvimos alguna dificultad con la red. Y entonces nos fuimos, estamos en la colillera cententrional, hacia la parte más sur de la colillera cententrional, en las alturas de Camp David. Aquí estamos en la casa de nuestro querido amigo Fernando Díaz. Estábamos haciendo la transmisión en vivo, pero tuvimos una dificultad y entonces nos fuimos ahora grabados. Gracias señores por acompañarnos cada día. Un saludo muy cariñoso a nuestro amigo Cristóbal Paulino, que anda con nosotros por acá y siempre nos acompaña nuestro hermano Cristóbal Paulino. Señores, recuerden que transmitimos a través de TV Canal Sur al mediodía para toda la región sur y San Juan de la Maguana y también por el canal 50 de Claro, asimismo por Telever, canal 12 de Jarabacoa y dosis informativas de 9 a 10 de la mañana en Facebook de nuestro amigo Tiburcio. Señores, los aparatos fallan, ¿no? Primero iba a hacer el programa sin micrófono y después se fue el internet. Así son las máquinas. Por eso las máquinas no van a poder sustituir, no importa la capacidad a que llegue la inteligencia artificial. Las máquinas no van a poder sustituir al factor humano porque es que la máquina falla, ¿no? En un momento determinado. Bueno, hoy salen algunas informaciones sobre las áreas protegidas. Ya había salido un informe hace unos días sobre el deterioro de las áreas protegidas en la República Dominicana. Este es un tema fundamental, este es un tema central, este es un tema cardinal del país para su desarrollo sostenible, para su preservación, para la vida de perennidad de la isla, ¿no? Las áreas protegidas son esos espacios geográficos y ambientales que tienen importancia, importantísima tienen vitalidad para la vida del país, el agua, la foresta, las especies, en fin, eso es fundamental. Entonces nuestras áreas protegidas desde hace tiempo vienen siendo destruidas, alteradas. Las áreas protegidas vienen siendo maltratadas. Si yo recuerdo que aquí hubo un ministro del Medio Ambiente que permitió sembrar habichuelas, cebollas y aguacate en parques nacionales. Eso pasó en este país. Usted le dice eso a un costarricense y se cae para atrás. Pero eso pasó en este país. Un ministro que ordenó sembrar aguacate en un área de protección tan importante que hay hasta un bosque nublado en la región sur del país. Y eso ocurrió aquí y así mismo la han destruido, tumbas, quemas, cortes de árboles, explotación agrícola en zonas que están destinadas exclusivamente a la conservación y a la preservación por su importancia en la conservación de recursos que son esenciales. El próximo ministro del Medio Ambiente y los que vengan después de este gobierno o los que sigan en este gobierno tienen que ser gente que esté comprometida con la protección de los recursos naturales. Ahí no pueden estar poniéndome que trefe ni gente que no tenga sentido de un rol tan importante. Ahora mismo está designada de manera provisional la vicepresidenta de la República en Medio Ambiente después de la tragedia esta tan triste. Pero se espera que el que nombren en Medio Ambiente sea una persona de un gran perfil, que tenga el suficiente nivel, la preparación, la gerencia y sobre todo el compromiso, el compromiso de no fallarle, no fallarle al país. Porque estas son cuestiones que son, repito, fundamentales, son tan necesarias. Y sin embargo no tienen el valor, no se les da el valor que debiera de dársele a estos asuntos esenciales del país. Así iniciamos este café pidiendo, como siempre, un hospital para la región sur. Me dicen que es en Azoa, que lo van a construir, lo averigué esta semana. Y yo espero, yo espero que ese hospital traumatológico, quirúrgico, se inicie este año. Esa es la esperanza que tenemos todos. Recuerden, señores, también que no pueden olvidar el Hotel Montaña. Ese Hotel Montaña es Jarabacoa. Las tierras de alrededor están siendo invadidas. Yo no sé por qué el Estado no intercede. Es una cosa que a uno les rasga el alma, ¿no? Un patrimonio del pueblo dominicano, de la comunidad de Jarabacoa, de todos los dominicanos, está en deterioro, en abandono ahí por un conflicto. Un patrimonio que se hizo con el sudor del pueblo dominicano. Eso no fue de los Trujillo. Eso se hizo con dinero de este país, de nuestros ascendientes, abuelos, bisabuelos. Y fíjense hoy cómo está en un deterioro total y abandonado. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es el tráfico en las carreteras. Ayer, como era día de fiesta y alguna gente tomó el fin de semana largo, hizo puente, se pudo verificar el desorden mental que tienen los dominicanos en las carreteras. Señores, este es un asunto serio. No vale explicar, no vale pedir. No, 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 no. Son verdaderos esquizofrénicos que andan en las carreteras del país. En vehículos pesados, que van en el carril izquierdo, el carril de rebase. Usted lo ve que van a 60 kilómetros por hora. De esos camiones grandotes, a veces van cachivache, a veces van guagua deteriorada, a veces van platanera. En el carril izquierdo. Y hacen un tapón. Usted va subiendo una loma, aparece una curva y ahí usted se encuentra con uno de estos de perpento. Si tuviésemos patrullas de camino en las carreteras, como la mayoría de los países, evitáramos mucha desgracia. Pero no pone las patrullas, yo no sé por qué. Eso es una gente con guagua, con un radar, vigilando. Tienen incluso una bocina que le alertan a los conductores. Tú vas mal, tú vas de esta manera, ponte a la derecha, se da el paso. Yo lo he vivido eso en Centroamérica y en Europa. Aquí no. Por eso esas carreteras son verdaderos espacios para la muerte y los accidentes. Porque es una esquizofrenia, como yo le llamo. Qué triste, algo que puede ayudarse y mitigarse con la presencia de patrullas de camino. Bueno, patrullas de carretera no ocurren, tristemente. Otra información que surge es que hubo más de 900 casos de COVID reportados ayer. Ha ido en ascenso. Aunque tenemos pocos ingresos en hospitales y pocas camas ocupadas, sobre todo en cuidados intensivos, obviamente que esto no es un aliciente ni un atractivo. Nos alegra que no haya personas complicadas en las camas de cuidados intensivos, pero hay una gran cantidad de casos que se reportan cada día. En las 28 provincias, sobre todo el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Vega, que son los casos que se han reportado con mayor frecuencia. Bueno, señores, también tenemos como información, y quería compartirles a ustedes, la muerte de Ivonne Hazza. Ivonne Hazza fue una destacadísima soprano, una artista clásica de este país, de raíces Petro Macorizana, de San Pedro de Macorís, su familia. Destacadísima por décadas. Le sirvió al país desde el escenario del arte clásico. Fue una soprano de primera línea. Fue la madre del ministro de Industria y Comercio. Y doña Ivonne Hazza ha fallecido después de quebrantos de salud y complicaciones de su edad. Entonces, lamentamos el fallecimiento de este ícono del noble canto, que es esa línea tan majestuosa de las sopranos. Doña Ivonne Hazza ha fallecido en paz de cáncer. Otra información es que hay nueve provincias en alerta. Hay que estar atentos porque va a llover en algunos lugares. Nueve provincias están en alerta. Ganaron los Warriors. Lamentablemente perdimos lo que queríamos que ganara Al Horford. Pusimos el corazón. Bastante lejos llegaron y él jugó un papel brillante para que los Boston Celtics llegaran hasta la final. Y estuvo siempre identificado con los dominicanos. Al Horford, que es un atleta excelente y es todavía mejor persona y ser humano, un hombre correcto, digno, decente, además de ser un atleta de tan alto nivel como es el baloncesto, el exigentísimo baloncesto de la NBA. Al Horford es una marca dominicana. El hijo de Arelis Reynoso, la destacada amiga periodista, puso otra vez el nombre en alto del país y aunque no ganamos la corona, ¿verdad? Los dominicanos con Al Horford. Nos sentimos muy orgullosos de su papel, de su desempeño y siempre también como enarbola la dominicanidad en esos escenarios de la liga más importante del planeta en baloncesto que es la NBA, la NBA. Ganaron los Warriors de Stephen Curry y era mejor equipo. No cabe duda, ¿no? Era mejor equipo. El presidente, en otro hora, el presidente Binader dispuso que el hotel Guarucuy embarara una pase al gabinete de turismo. Ustedes saben que ese hotel había una propuesta de convertirlo en hospital, pero es un hotel histórico que pertenece a la línea de hoteles que fueron del estado de la época de Trujillo, junto con el Guarucuy, el Marien, creo que en San Juan el Marien, también en Montaña, en Jarabacoa y así los diferentes hoteles que el Tirano construía en diferentes regiones que pertenecían al estado. Entonces, ese hotel había sido objeto de una negociación que parece que no fue fructífera y volvió al estado, lo han pasado a turismo, es lo correcto. ¿Y qué más tenemos? Hipólito Mejía. Hipólito Mejía no está de acuerdo con la ley mordaza esta que quieren implementar. Fíjense que Hipólito no está de acuerdo con eso. Yo no creo que alguien racionalmente hablando esté de acuerdo con esa porquería de ley. Ni siquiera los que votaron por ella y la aprobaron en la primera parte, ¿no? Porque ahora ahora irá a la a la Cámara de Diputados, pero eso va a morir ahí. Tal y como le habíamos pronosticado en su sano juicio nadie va a votar por una una norma que al final aunque tenga otra intención va a terminar limitando la libertad de expresión. Eso no cabe ya. Ni creo que ningún presidente se vaya a meter en eso. Que dejen ese disparate mismo y se enfoquen en legislar y terminar con la agenda de aquellas normas que son tan esenciales que están ahí frisadas en el Congreso. La ley de agua, ley de extinción de dominio, la reforma a la ley de seguridad social, la ley de ordenamiento territorial, por ejemplo, el código penal, pero no me venga usted a hablar a mí de crear una ley para garantizar la intimidad y proteger y al final lo que vaya a cortar la libertad de expresión. Eso no pasa. En esta sociedad no pasa. Este café está buenísimo aquí. Otra información, estoy como Altagracia, Altagracia agarra su telefonito, y empieza a chequear qué ocurre en el mundo. Bueno, ya celebraron el Corpus Christi y los cristianos, como ustedes saben, y no importa que haya llovido, la gente de fe católica volvió a celebrar esta fecha emblemática del dogma católica católica. La vigilancia se mantiene en los barrios. Y aunque siguen ocurriendo hechos, no cabe duda que disminuyen con la presencia de agentes policiales y militares. Eso no hay quien pueda negarlo. No resuelve el problema de la delincuencia porque eso no está diseñado para eso. Pero la gente se siente más seguro. Yo vi una encuesta de orden social, el 87%, casi 88, 87.7% de la gente, no, 88.7%, casi 89 de las personas que le preguntaron sobre los patrullajes mixtos está de acuerdo, quiere que lo mantengan y lo expandan. porque la pregunta que se le hizo fue, ¿usted está de acuerdo que se mantenga hasta diciembre el patrullaje mixto en zonas específicas de la capital y del país? Y la respuesta de la gente fue, no es hasta diciembre no, que lo sigan. Claro que le da más seguridad a la gente y más protección. No es lo mismo pasar por un callejón en solitario a merced de dos o tres tigres que hay que pasar con la presencia de una vigilancia mixta. Eso no entra en discusión. Lo que tiene que combinarse con otras medidas de raíz con intervención humana, social de los problemas que genera la delincuencia. Pero no cabe duda de que en situaciones y eventualidades como la vivida la gente se va a identificar porque era desprotegido totalmente. Es una oleada que mantenía atestado a los dominicanos el tema este del crimen la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Recuerden que estamos aquí gracias a Quiero Postres RD la mejor repostería de la capital. Quiero Postres RD Quiero Postres tiene todo cuanto usted necesite en repostería. Búsquelo en Instagram y en Facebook y haga su pedido. Esa gente son maravillosos en su trabajo. En Estados Unidos siguen los tiroteos. Hay una iglesia en Alabama dos muertos y un herido y frustraron otro tiroteo. No recuerdo en qué lugar. Este tema de las armas en Estados Unidos sigue siendo un problema mayúsculo. También otra información de Estados Unidos es que la policía dominicana asesinada por su ex pareja será sepultada en nuestro país. La joven Argeni Arianna Reyes Gómez de 31 años que fue asesinada por su ex esposo la van a traer y sus restos serán trasladados y sepultados aquí en la avenida aquí en Santo Domingo. Muy triste esa noticia eso ocurrió en El Bron en la zona de Gran Concos con 156 el lunes herida de alma blanca fue un bárbaro no mató a esa joven muy querida y respetada por la comunidad neoyorquina ella había propuesto dejarlo y él la mató de esas de esas informaciones caramba que uno no quisiera leer en este viernes que más le cuento la asociación dominicana de profesores dice que a pesar del 4% la calidad de la educación es pésima también mis queridos dirigentes del ADP el presidente porque los maestros son pésimos si tienen culpa los maestros no porque son productos del mismo sistema pero lo cierto es que la calidad de la educación es pésima porque los docentes son pésimos y esa es una de las inversiones más grandes que se ha hecho con resultados más pírricos señores en 8 años 20 mil millones de dólares de dólares no 1,2,3,10,15,100,200 no 20 mil millones de dólares equivale casi a 550 millones de pesos diarios por 7 años y medio y cuando miden a los niños tuche como decíamos los muchachos que jugábamos bola ni para allá ni para acá quedado los muchachos un fenómeno inexplicable como saben Diltrudis Beltrán ganó definitivamente las elecciones para la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ganó casi con un 60% una victoria irrebatible ojalá y que lo haga bien y que la Universidad se encamine por un mejor sendero gracias a Fumigrín que a las plagas le pone fin Fumigrín control de plaga a todo nivel recuerden que Fumigrín puede actuar en cualquier edificio apartamento local no importa vivienda donde usted diga un grupo de técnicos preparados llame al 809-483-4444 inversiones Hernández La Vega casas y apartamentos para vivir o invertir la mejor inversión la hace usted con Inversiones Hernández porque son lugares maravillosos donde su inversión se multiplica 809-573-0007 Dental Plamed el centro odontológico más completo de República Dominicana no le digo más el más completo el más preparado con todos los equipos tecnológicos y las especialidades en odontología todas 809-525-6524 Don Juan Restaurán un kilómetro y medio después de Bonao bueno cuando nos vayamos de aquí Dios mediante vamos a pasar por Don Juan Restaurán porque en Don Juan Restaurán usted almuerza como en su casa pero mejor leña y carbón señores Don Juan Restaurán un lugar 1A el doctor Víctor Cabrera tiene su consultor especializado en pie diabético el doctor Víctor Cabrera llámelo al 809-683-683-6326 heridas complicadas y pie diabético yo se los recomiendo llame de mi parte y ustedes verán la diferencia y el buen trato no olviden también a GBC la cadena de farmacias más grande del país ustedes la ven ahí en pantalla GBC la cadena de farmacias 100% dominicana abierta los domingos y un 20% de descuento GBC cerca de usted la cooperativa Vega Real una marca país un ejemplo de responsabilidad un ejemplo de compromiso un ejemplo de solidaridad y de buenas prácticas la cooperativa Vega Real es la más respetable porque su gente sabe que está garantizada colocó 1.350 millones de pesos en crédito a todos sus afiliados el día de la madre ¿quién puede hacer eso con tanta solidez? la cooperativa Vega Real una marca país aquí fuera del país ¿qué más le cuento? bueno en Nueva York los amigos del restaurante Casa del Mar ahora en verano le esperan con las puertas abiertas y sus áreas exteriores todas esas áreas exteriores están habilitadas para que usted disfrute de la mejor comida de Nueva York la Casa del Mar allá en Western en el Brom no se me queda nada ¿no? creo que no se me queda nada agentaos restaurante en la Avenida Monumental número 12 y ahí en Santo Domingo agentaos restaurante un nuevo concepto en restaurante bueno señores le contaba además además esta semana que entra en algunos casos de la justicia tomarán otro giro sobre todo un caso va a tomar otro giro porque hay unos nuevos elementos que le dan un particular interés a uno de los casos no estoy autorizado a revelar pero sé con certeza que hay un caso de estos casos de corrosión administrativa que va a tener un nuevo giro y ustedes lo verán y se acordarán de mí cuentan que el asesino confeso de Orlando Jorge Mera quiere crear una serie de historietas y fábulas en torno al hecho tratando de buscar algún tipo de mitigación justificación atenuación por lo menos social si yo fuera su familia y sus abogados como dije ayer en el conversatorio que hacíamos al respecto si yo fuera su familia y sus abogados yo solo recurriera al perdón más nada pueden hacer hay gente que ha dicho que debió de tomar otra decisión pero eso no lo voy a mencionar ni debo de hacerlo pero lo más correcto para ello desde el punto de vista humano sería pedir perdón por un crimen tan execrable injustificado y brutal como ese que se cometió contra una persona nada violento ni agresivo contra un ser humano totalmente llano se puede decir hasta indefenso es una estrategia muy equivocada y para mí desquiciada tratar de buscar justificaciones argumentos o excusas que pudieran supuestamente darle algún tipo de pábulo a un hecho tan abominable señores no inventen en ese nivel de degradación y de dolor no se inventa bueno creo que debemos llegar al final hemos sido bastante suaves vienen nuevos nuevos elementos de las pinturas de Nenei no me lo han dado pero sé que vienen nuevos elementos el tema de los combustibles está desangrando las finanzas del gobierno cada semana hay que hay que disponer de más de mil millones de pesos mil millones de pesos ya llevábamos como 19 mil millones solamente garantizando que los combustibles no suban eso en un país con tantos problemas económicos es un dilema y es un problema mayúsculo para el gobierno hoy mi hermano Oscar Durán me envió los precios de los combustibles en el Bronx la zona donde él se mueve llegan hasta 5 con 89 dólares que es de los más baratos porque hay lugares donde están 6 dólares y casi a 7 en la parte de la costa oeste de Estados Unidos así está la economía del mundo así está la situación económica global nos vemos mañana en el café del sábado el domingo no dejen de ver el domingo sin estrés que trata sobre el universo su origen su composición su tamaño su historia su edad un programa que a mí me encanta porque a mí me encanta hablar de la inmensidad del universo de esta grandeza grandilocuente inmensidad incomparable de esta belleza tan 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 desbordada nos vemos mañana adiós mediante en el café del sábado